señores muy buenas tardes saludos para todos nuestra diáspora lo que está en sintonía con nosotros aquí iniciamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias por seguir con nosotros síguese suscribiendo a este canal miren en pelota en basquetbol en voleibol en boxeo en lucha libre en carrera de autos en todos los deportes aunque la política no es un deporte pero es el va y viene de lo que podríamos llamarle acontecimientos públicos en la república dominicana el que gana es el que goza y en el día de ayer se manifestó una gran caravana por todo lo largo y ancho de este municipio de san jose de las matas en donde la alcaldesa actual iván uva ramos por el distrito de los rubios estuvo conversando con nosotros nos manifestó lo siguiente pero antes de usted ver esta promoción de esta caravana vamos a invitarle para que se quede con nosotros porque le vamos a presentar estos consejos comerciales rsfr industrial venta de todo tipo de alucins somos fábrica por excelencia fabio collado presidente puente de luz tu nuevo parque cementerio en san jose de las matas venta de bóvedas premium y panteones familiares ferretería fernández traveras la número uno materiales de construcción a los mejores precios en guasuma los montones y también en santiago hacia el campo verde y hotel riviera dos grandes negocios para pasarla bien en miro a san jose de las matas en el portador a hermanos checos y si te monta con facilidad estamos en sabana iglesia el rubio munción izahoma con la gente de su pueblo ¿Qué más? Dame un abrazo que soy de yo mismo. Muchas gracias, ¿cómo crees? Ciudadanova, alcaldesa y electa alcaldesa otra vez. ¿Qué más? Mucho más grande, con parqueos disponibles, venta de todo tipo de electrodomésticos, a crédito y al contado. Somos la grandota de toda la sierra. Respuestos Fama, cambio de aceite gratis para todos nuestros clientes. Los mejores precios en Respuestos, búsquelo en Respuestos Fama. Susana Renter Car en Rojo Bar Café. Aquí, las mejores yifetas y los mejores vehículos. Y también te puede dar tu traguito. Suplidora J&J con los mejores precios en muebles y electrodomésticos. Visítenos en la 27 de febrero, San José de las Matas, frente al Parque Municipal. Generadora de Energía NGI, resolviendo por ti y todo nuestro país. ¡Gracias! 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 mi profundo agradecimiento, mi gratitud al respaldo que hemos recibido de la población en el pasado torneo electoral.